Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Ven aquí Quiero sentirte Loco por poderte rezar Dime dónde estás nena, dime a dónde vas nena, porque siempre da solo una de cal y dos de arena No lo dudes más chica, déjate llevar chica, que la música te invita Quiero verte aquí nena, pegadita a mi nena, y tocar tu piel con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir chica, lo mejor de ti chica, la emoción se multiplica Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Dime de qué vas nena, de qué lado estás nena, que desperdiciar una noche así es una pena Déjate besar chica, déjate besar chica, que tu boca me incita, y la mía te necesita Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Tú dirás que estoy loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte rezar Tu dirás que estoy loco, 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 loco Y es verdad que estoy loco, 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 loco Cada viernes por la noche yo me pongo el canal plush Con los ojos entornados y el ambiente a media luz Como no estoy abonado le pongo imaginación Hay que ver que cosas pasan delante del televisor Delante del televisor Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Tú saliste de mi vida sin decir por qué Con billetes de la Renfe y destino a Teruel Y me dejaste un mensaje en el contestador Ay Manolo de mi vida Que lo nuestro se acabó Que lo nuestro se acabó Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Ella me dejó, qué fatalidad Se marchó a Teruel Qué bien debe estar Y yo me quedé solo sin su amor Buscando consuelo en el televisor Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Chiribiribim, chiribiribim, chiribiribim Nunca imaginé que me vería así Chiribiribim, chiribiribim, dime si te pasa lo mismo que a mí Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Cada viernes por la noche yo me pongo el canal plush Con los ojos entornados y el ambiente a media noche Como no estoy abonado le pongo imaginación Hay que ver qué cosas pasan delante del televisor Delante del televisor Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Tú saliste de mi vida sin decir por qué Con billete de la Renfe y destino a Teruel Y me dejaste un mensaje en el contestador Ay Manolo de mi vida que lo nuestro se acabó Que lo nuestro se acabó Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Manolo, hazte tú la cena solo Ella me dejó, qué fatalidad Se marchó a Teruel Qué bien debe estar Y yo me quedé solo sin su amor Buscando consuelo en el televisor Manolo